Una buena higiene oral es muy importante mientras se llevan brackets. Con una higiene dental pobre, puedes acabar teniendo una enfermedad de las encías, caries y cicatrices blancas permanentes en tus dientes. Mientras llevas brackets, la comida se quedará atrapada en tus dientes cada vez que comas. Por eso es importante que te cepilles después de cada comida y después de cada tentempié. Llévate un cepillo de dientes de viaje a la escuela para cepillarte cuando no estés en casa. Cuando pases el cepillo alrededor de tus brackets, presta especial atención al cepillado alrededor de las encías. Esta zona suele pasarse por alto, así que asegúrate de que esté 100% limpia cada vez que te cepilles. Después de haber limpiado cada diente a lo largo de las encías, cepilla todos tus brackets en la superficie más cercana a las superficies masticatorias. Continúa cepillando tus dientes en el lado de la lengua. Pasar el hilo dental con brackets requiere tiempo y atención extra. Para limpiar tus dientes con el hilo dental, tienes que pasar el hilo dental por debajo del alambre. Usa un enhebrador de hilo dental para ayudar a pasar el hilo dental por debajo del alambre. Una vez que el hilo dental esté debajo del alambre, limpia con el hilo dental como lo harías normalmente. Cuando termines con un diente, repite este proceso para cada uno de los demás dientes. El cepillo interdental también es una buena herramienta para ayudar a limpiar alrededor de los brackets y debajo del alambre. Usa el cepillo interdental para limpiar a lo largo de los laterales de los brackets y otras áreas que son de difícil acceso con un cepillo de dientes normal. El irrigador bucal es otra de las herramientas que recomendamos. El irrigador bucal se puede usar para limpiar tanto la parte anterior como posterior de los dientes. Úsalo para limpiar el frontal de los brackets y también alrededor de la línea de las encías y entre tus dientes como el hilo dental. Ahora que tienes brackets, hay algunos alimentos que debes evitar. En general, cualquier cosa dura, crujiente o pegajosa es una mala idea con los brackets. Las patatas fritas, los frutos secos, los bagels y el pan duro pueden romper los brackets o doblar los alambres. No mastiques hielo, lápices, bolígrafos ni ningún otro objeto duro porque romperán tus brackets. Los problemas menores con las ortodoncias se pueden solucionar en casa con unos sencillos remedios. No es extraño tener una leve irritación de tus mejillas con los brackets. Encuentra la zona que está causando la molestia. Sécala con un pañuelo y luego coloca una pequeña bola de cera sobre el bracket. Si la zona está lo bastante seca, la cera se pegará directamente sobre el bracket y se puede quitar una vez que la zona irritada esté mejor. Si se sale un alambre de la parte posterior de los brackets, puedes intentar volver a colocarlo con unas pinzas. El alambre también se puede salir en la parte de atrás de la boca. La mejor manera de solucionar esto es secar la superficie y colocar un poco de cera. Si tienes problemas para conseguir que la cera se pegue, también puedes usar un poco de chicle sin azúcar sobre el alambre. También puedes usar un cortaúñas para cortar los alambres largos o rotos. Consulta y te atenderemos antes de tu próxima cita programada. Un bracket roto no es una emergencia. Normalmente puedes esperar hasta tu próxima cita programada para arreglarlo. Llama a la consulta y te atenderemos para arreglar el bracket antes de tu próxima cita programada. Gracias y por favor haznos saber si tienes cualquier pregunta.